Me duele mucho ver a Cota llorando en él, porque Cota para empezar es jugador de Cruz Azul, siente Cruz Azul, nunca jamás si lo conociera y es un chaval extraordinario, lo que alguien se ha encargado de hacer con él es una auténtica putada, y hoy para mí es, estoy triste cuando tendría que estar contento, porque lo que hoy he vivido en el campo me parece una cosa tristísima, tristísima que se trata de un chaval así, me parece una cosa tristísima, pero yo soy su entrenador y si lo tengo que poner lo voy a poner, aunque pite todo el campo, porque él no ha hecho nada para ganarse la misma adversión, lo que pasa es que muchas veces a algunos se le pueden manipular, a mí no me vais a manipular, ni a gente que es inteligente la vaya a manipular, porque un vídeo no puede hacer tanto daño cuando sobre todo la gente que conoce a Cota sabe que es un chico extraordinario, un chico que vive solo y exclusivamente para el fútbol, que vive solo y exclusivamente para Cruz Azul, y lo que tendríamos que hacer es apoyarle, y si ya entra a la virtual y lo ves ahora llorar como un niño, te das cuenta de que es una verdadera pena que pasen estas cosas, entiendo que se puede interpretar una imagen de muchas maneras, pero que se haga una campaña como la que se ha hecho contra este chico, y que se le esté tratando como se le esté tratando, me parece una cosa tristísima, y por supuesto a mí eso no me va a afectar, yo cuando tenga que ponerlo, lo voy a poner, y considero que la afición de Cruz Azul, aunque entienda que el chico se ha equivocado, creo que lo más bonito en esta vida es perdonar, creo que lo más bonito en esta vida es perdonar, y creo que el chico se merece, si es que ha hecho algo, porque yo todavía no entiendo lo que ha hecho, yo creo que se merece el perdón de nosotros porque es nuestro, es nuestro y vive Cruz Azul como nadie, entonces creo que lo que tenemos es que ayudarlo, no hundirlo, hoy no estoy muy contento con ese aspecto, creo que la gente es libre de expresar su opinión, siempre y cuando nos falta el respeto, creo que no hay que insultar a nadie, pero creo que con cotas se están equivocando, en mi opinión, y pueden volver a hacer lo que ellos quieran conveniente, porque pagan su entrada, y pueden dar la opinión que crean conveniente la gente, porque no ha sido todo el mundo, pero entiendo que el chico no se merece el linchamiento al que se está sometiendo. Gracias. 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 Gracias.